... Tenemos en línea a María del Carmen Verdú, una abogada, compañera, que siempre está ahí cerca de los pibes, de las pibas, y bueno, parte de Correpi. Gracias por atendernos, María del Carmen. Qué gusto tenerte en Barrio Adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, acá estábamos un poquito, recién estuvimos hablando con un juez, con Ramos Padilla, y viendo un poco esto de la palabra justicia, cómo a veces se va volviendo tan relativa, y cómo también durante estos días en los medios de comunicación vemos muchos tecnicismos, pero nadie juzga, por ejemplo, en el caso del asesinato de Fernando Balzosa, la cuestión de clase de sus asesinos, ¿no? Bueno, pero es que precisamente, para decirlo como lo diría mi abuelo valenciano, no se le pueden pedir peras al Olmo, y todo nuestro aparato judicial es absolutamente clasista. En el momento que me llamaron de la producción, estaba cortando el teléfono con la familia de un joven asesinado en Moreno por un policía provincial, ni siquiera en este caso se tomó el trabajo de argumentar como suelen hacer alguna tentativa de robo o cosa por el destino, sino que lisa y llanamente, por algún tipo de discusión de barrio, lo fue a buscar a la casa con otros tres matones, y le dispararon nueve veces Sergio Bogarín, y si bien este policía, Lucas Caldevilla, está con prisión preventiva dictada por el juez de garantías de Moreno, le acaban de dar el arresto domiciliario con pulserita, a pesar de que está acusado por un delito que es el más grave del Código Penal, porque es homicidio doblemente agravado, por un lado agravado por ser más de tres personas las participantes, y por el otro lado por haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad, o sea, por una o por otra vía necesariamente la pena que va a recibir va a ser prisión perpetua, y sin embargo él está en su casa y salía a la calle en cualquier barrio y preguntarle a cualquiera que tenga algún familiar, conocido, vecino, detenido por un robo simple, por ejemplo, cuánto hace que está preso. Entonces, la dificultad de explicar a una familia que mientras vemos todos los días dictados de prisiones preventivas efectivas sobre delitos que suelen ser escarcelables pero que se carcelan, y en este caso es absolutamente a la inversa, vos decís, bueno, a ver, ¿cuál es la única diferencia entre uno y otro caso? Que este es policía, y lo mismo sucede si es un empresario, si es una persona con vínculos políticos, salvo excepciones que se cuentan con los dedos de una sola mano. Una de las cosas que por ahí uno ve, se habló mucho del laufer o de la persecución judicial a los dirigentes políticos, pero poco se habla de la ingeniería de persecución y de criminalización de los pobres, donde aparece una defensa de la riqueza, ¿no? O sea, es una ingeniería cotidiana que en algún punto defiende de que los ricos puedan seguir siendo ricos, ¿no? Bueno, pero es que justamente todo nuestro sistema legal, tanto el derecho civil como el derecho penal, está construido en torno de la defensa del derecho de propiedad, y cuando hablamos de derecho de propiedad hablamos de la propiedad privada. Con esto no quiero decir, como seguramente llamará alguien dentro de un rato a la radio para protestar, que yo puedo pasar al lado tuyo y llevarme tu portafolio, tu cartera o tu billetera, sin ningún tipo de consecuencia, pero aparece centrado todo como si fuese el bien más importante, cuando precisamente desde un punto de vista no técnico, jurídico, estricto, sino de principios morales y éticos, el primer bien a defender, y teóricamente la justicia también lo dice, pero en la práctica vemos que no ocurre, es la vida, la integridad física, la libertad de las personas. Entonces, cuando basta que un policía diga, me miró feo y me quiso asaltar, aunque el pibe no estuviese armado, aunque no hubiese ninguna situación de peligro real ni para el policía ni para un tercero, ese fusilamiento va a ser absuelto como un hecho de legítima defensa, o a lo sumo, una condena escarcelable, ledísima, por un exceso en la legítima defensa. Esto lo vemos todos los días y lo corroboramos en cada juicio oral, donde ocurre muy a menudo que en el mismo hecho tenés una persona civil y una persona de alguna fuerza de seguridad detenidos en el mismo expediente. El civil llega preso, empieza preso y termina preso. Y el policía a lo mejor pasa tres, cuatro horas en la comisaría el día del hecho e inmediatamente es puesto en libertad o es escarcelado al poco tiempo o se le da una moligerada con una facilidad asombrosa. Yo siempre digo que si se utilizasen para el común de la población, del universo de personas sujetas a procesos penales, los mismos parámetros que se usa cuando se tratan de miembros de una fuerza de seguridad, jueces y fiscales tendrían que ir una vez por mes a Hollywood en un charter a reclutar extras para que hagan de presos, porque las cárceles quedarían irremediablemente vacías y no las tenemos precisamente vacías, las tenemos sobrepobladas con el altísimo nivel de violencia entre muros que eso implica y de personas que en más del 70% de los casos están allí por delitos contra la propiedad o por delitos vinculados con narcomenudeo, ni siquiera por supuesto el gran narcotráfico, porque ellos en lugar de estar en la cárcel están en Nordelta o dirigiendo comisarías y que en muchísimos casos además ni siquiera están condenadas. Eugenio. María, Carmen, te hablaba Eugenio Perrone, compañero. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Dos preguntas personajes. Una, ¿qué edad tenés? Y otra, ¿cuánto hace que fundaron la Correpi? Yo tengo 64 años, nací el 4 de septiembre de 1958 y Correpi en realidad no fue fundada porque no es una cosa formal que tiene una partida de nacimiento o un acta de conformación de una asociación o algo por el estilo, sino que somos un grupo de militantes que con el transcurso de los años se han ido renovando y sumando afortunadamente compañeros y compañeras jóvenes. Yo soy en este momento, salvo alguna mamá familiar muy histórica como Estela Rivero que me gana por un par de años, soy la más vieja, pero empezamos a militar a fines de los 80, masacre de Burge, mayo de 1987 y para cuando nos vinculamos con la familia Bulacio, ya existía el grupo aunque todavía no se llamaba Correpi. Todavía estábamos barruntando a ver qué era lo que íbamos a organizar porque nuestro primer objetivo no era generar una organización nueva sino lograr que los temas vinculados a la represión en democracia, el gatillo fácil, las muertes en lugares de detención, las desapariciones a manos de fuerzas de seguridad posteriores al 83, los femicidios de uniforme, el hostigamiento cotidiano en los barrios, la represión sobre los sectores organizados de la clase trabajadora, la criminalización de la protesta, en fin, todo el menú de temas a los que nos dedicamos, fueran tomados como agenda propia por los organismos de derechos humanos existentes. Y lamentablemente en aquellos años, será que no lo supimos explicar bien, pero lo cierto es que fracasamos en la ronda de visitas que hicimos a los ocho organismos históricos, que nos decían que vos me venís a hablar de ladrones y policías, o me venís a plantear que da lo mismo un militante revolucionario torturado y desaparecido o tirado de un avión en los 70, que tres tipos en una esquina de buce tomando cerveza que los acribilló un policía, y en el fondo de eso también había, fíjate vos, una cuestión de clase, porque sobre todo un gran error conceptual en lo que significa una violación a los derechos humanos, porque la característica esencial de la violación a los derechos humanos, es que el autor es el aparato estatal, es el Estado a través de sus integrantes, de sus agentes, y no la característica de la víctima, que va a ser seleccionada por ese aparato estatal de acuerdo a cada etapa histórica. Esto me parece increíble y es riquísimo, porque una de las cosas que va pasando es que la representación política no tiene sectores populares y hay un prototipo publicitario de lo étnico, de ser rubiecito, de ser de ojos claros, y yo digo, cuando uno ve a los papás de Fernando Báez Sosa, también ve que incluso en las fuerzas que se dicen popular o a veces progresistas, hay toda una mirada de que lo bueno es aquello que tiene ciertas características hegemónicas, ciertos rasgos, ¿no? Y cómo eso abre también el lugar a que se den estos maltratos. Mirá, es tan cierto lo que estás diciendo, que te voy a acotar algo, que te lo estoy diciendo yo, precisamente, por eso lo puedo decir con todas las letras, porque a veces dicho por alguna otra persona es como hacer un chiste de judío sin ser judío, ¿no? Bueno, ¿por qué crees que uno de los casos emblemáticos de represión estatal en Argentina es Walter Bulacio y no Sergio Durán, por ejemplo, que fue un caso de tortura seguida de muerte en la comisaría de Morón, donde logramos probar hasta quiénes fueron los policías que lo torturaron, tenemos cuatro condenas a prisión perpetua y dos prófugos todavía, prácticamente desde la misma época, porque Bulacio fue en el 91, Durán en el 92. Nadie sabe hoy, salvo la militancia antirrepresiva o familiares de víctimas de la represión que conocen a la familia, quién fue Sergio Durán. En cambio, Walter Bulacio es un nombre que permanentemente resuena y los periodistas para el aniversario te llaman por teléfono y te preguntan que cuentes cosas de la historia, etc. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Sergio Durán era un pibe de Rafael Castillo, la matanza, que con 17 años había dejado hacia rato el colegio, changlaba en la verdulería de la madre, estaba de novio con una mujer mayor que él y tenía un bebé, o sea, no era precisamente el modelo, comillísimas, de niño, clase media, presentable. Y en cambio, a Walter Bulacio, si bien era el hijo de dos obreros de Aldo Bonsi, los grandes medios de comunicación tomaron el hecho desde el lugar en que ocurrió, el Estadio Obras, un recital de rock de una banda que era muy de moda, Los Redondos de Ricota, y Walter, en cambio, con todo el esfuerzo de su familia, estaba en quinto año, y no de un colegio en Bonsi, sino de un colegio en la ciudad de Buenos Aires, no por Concheto, sino porque como trabajaba también en la ciudad de Buenos Aires, venía al colegio acá para no estar viajando todo el tiempo. Entonces, los primeros titulares de aquel abril de 1991, no decían Morochito de Aldo Bonsi, apaleado en Comisaría 35, decían estudiante, el estudiante que fue al recital de rock. Y eso pela distinto en el imaginario social. Permite que la señora de San Luis, que en los ceros rublos, se siente identificada porque podría ser su hijo o su nieto. Claro, sí, claro. Yo te cuento que yo nací en Butge, y la primera vez que me hablé en público, que di un discurso, fue en un evento que se hizo en el Auditorio Aten Belgrano, en un homenaje al Che, y nosotros estábamos invitados al panel, y no nos escuchaban mucho hasta que vos, que estabas de panelista, hablaste y dijiste que lo que nosotros íbamos a decir era interesante, y ahí nos escucharon, digamos, ¿no? Ah, mirá, mirá, mirá. Vos sabés que me estoy acordando de ese día, mirá vos, los años que han pasado. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, agradecerte mucho esta comunicación y esperamos poder seguir hablando con vos. Y alguna cosa como para cerrar... Les anticipo... No, no, el chivo mío de cada entrevista, ya sabés cómo funciona eso. Dale, dale, dale. Es el precio de la nota. Si no después, cuando voy a la próxima reunión de Correpi, me apalean. 17 de marzo, agéndenselo, compas, el 17 de marzo vamos a estar en Plaza de Mayo con el archivo y el informe anual antirrepresivo 2022, porque naturalmente este fin de año tan ajetreado y futbolístico no daba para organizar la actividad como lo hacemos siempre en los primeros días de diciembre. No hubiera ido ni yo, convengamos. Claro, claro. María del Carmen, quería... 17 de marzo. 17 de marzo, alrededor de... Ya van a ver la información en redes, pero seguramente alrededor de las 6 de la tarde, para que no pegue tanto el calor, 5 o 6 de la tarde, Plaza de Mayo, el informe anual de la situación represiva y la actualización de casos del archivo. Quería escucharte, mirá, militante y también profesional, una breve reseña o opinión sobre lo de Fernando Báez Sosa. ¿Qué reflexión nos ayudas a hacer sobre eso? Afortunadamente es un caso en el que de inmediato se pudo dar con los autores y a pesar de que se trata de gente de situación privilegiada, en su caso no hubo por la enorme visibilidad y movilización popular que acompañó al hecho, no hubo chance para que no fueran a cárcel común y se ha llegado al juicio de modo muy rápido, convengamos, sabemos muy bien los años y años y años que a veces tenemos que estar esperando para llegar a la instancia de juicio oral. Incluso que se haya habilitado fecha inhábil ahora en la feria para poder llevar adelante el juicio con la tranquilidad que ese tipo de expediente con tantos imputados requiere, es una prueba de que se le está dando importancia desde ese lugar en el tribunal que lo está llevando a cabo. Respecto del resultado, naturalmente tendremos que esperar la sentencia, yo no puedo opinar desde lo técnico porque no conozco el expediente y no corresponde, trato de no caer en la opinología, pero hasta donde conocemos la información por lo que trasciende del periodismo especializado que está cubriendo el juicio, estamos hablando de un homicidio agravado por la situación de indefensión del chico, de Fernando, por el número de participantes, por la futilidad de la razón que hace que le empiecen a pegar, agravado además por ese odio de clase a través del grito de negro de mierda y demás, que ya varios testigos señalaron que proferían los rubiositos estos, y por eso tendrían que ser todos condenados a prisión perpetua, que es la pena que el código establece para ese delito. Bueno, nos vemos el 17 de marzo en la Plaza de Mayo, María Carmen. Así es, así es, con todo gusto. Un abrazo enorme y gracias por llamar y buen año. Gracias compañera, un abrazo. Un abrazo. Gracias.